Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Iniciamos ciertamente con el repaso mismo del primero de los componentes, que son los aprendizajes clave del planteamiento curricular del nuevo modelo que hicimos hace dos o tres semanas aproximadamente. Hemos continuado con otros y ahora tocaría el turno a los programas de formación. Como verán en la presentación de Pepe Farías, el programa tiene básicamente tres líneas de acción o tres estrategias específicas de acción. Las dos primeras tienen que ver con los procesos del servicio profesional docente y la tercera es en general para todos los maestros, pero en este caso particular con un énfasis, con un acento en la preparación, en la capacitación para la entrada en vigor del nuevo modelo de formación continua. No depende de cuánto se gasta, sino de cómo y en qué se invierte. Y es verdad, desde luego que la Secretaría, esta Secretaría, esta reforma requiere el soporte presupuestal para financiar sus distintos componentes a lo largo de un periodo de mediano y eventualmente de largo plazo, pero, y este es un pero muy relevante, no es tanto el volumen de recursos, sino la arquitectura presupuestal y cómo está compuesto ese presupuesto, de tal manera que incida en los componentes clave para lograr la mejora en los logros de aprendizaje, uno de los cuales ciertamente es la formación continua. Que la estrategia, como ya dije, es una estrategia nacional, pero tiene, digamos, vertientes estatales que derivan de las particularidades del contexto específico de cada Estado, de ciertas necesidades específicas o particulares que muestran cada uno de ellos y que cobran mucho sentido si las vinculamos a varios otros aspectos, como, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones del logro de aprendizaje, como es el caso de Planea, que en esta ocasión arroja datos particularmente interesantes si uno los lee y los interpreta correctamente en cada una de las entidades. Es que, como ustedes recordarán, el modelo educativo para la educación obligatoria plantea como uno de sus cinco ejes el desarrollo profesional de los docentes y dentro de esto, efectivamente, la concepción, que lo señala el propio modelo, de entender al docente, al maestro, como un profesional cuya misión y vocación es el aprendizaje de los alumnos, que está dotado de las capacidades para generar ambientes de aprendizaje incluyentes, que está comprometido con la mejora constante de su práctica en el aula y que es capaz de aplicar y adaptar el currículo al contexto social específico en el cual se desempeña. Y este es justamente el espíritu que anima, que sostiene el diseño conceptual del Programa Nacional de Formación Continua. Y el otro fue un estudio ya más empírico que hizo Lant Pritchett, un experto de los principales expertos en el mundo en educación y particularmente en políticas públicas para la educación, Pritchett, que hizo un estudio hace ya varios años donde encontró que el simple incremento presupuestal no es la parte más eficiente en la obtención de buenos resultados en materia educativa. Y el estudio que lo hizo, no me acuerdo si eran 30 o 40 países en el mundo, encontró que, por ejemplo, entre 1970 y 1994, Gran Bretaña incrementó su gasto real, por alumno, por ejemplo, en 77%. Pero en el mismo periodo, el aprovechamiento de sus escolares en ciencias y en matemáticas cayó 8%. Australia aumentó su gasto por estudiante 200 en el mismo periodo, 270%, y los resultados de sus estudiantes bajaron 2%. Y lo mismo pasó en el mismo lapso, con diversos grados y matices, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Japón y en Nueva Zelanda. De tal manera que la ecuación así tan automática, de que más gasto tiene como consecuencia automática, inmediata, la mejora de los resultados, no está, en mi opinión, suficientemente soportada en la evidencia empírica, y que cobran mucho sentido si las vinculamos a varios otros aspectos, como, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones del logro de aprendizaje, como es el caso de Planea, que en esta ocasión arroja datos particularmente interesantes si uno los lee y los interpreta correctamente en cada una de las entidades. Esto quiere decir que si pudiéramos redondear simplemente como una cifra lo que hicimos el año pasado, pues en efecto de una meta que nos planteamos de 500.000 docentes, llegamos a 626.000 en el año 2017, y esperamos este 2018 alcanzar nuestra meta y eventualmente superarla. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República